Buenas tardes con todos. Bueno, pues si no me reconocen, estábamos afuera con los tic-tacs. Hoy hemos venido a hacer una presentación en la cual me parece que es muy útil que la mayoría de las personas se vayan familiarizando con el tema de BGP. Primero un poco sobre mi trayectoria. Tal como pueden ver en la diapositiva, hemos estado con el tema de networking de hace más de cinco años. Hemos visto un montón de problemas, resoluciones y escenarios en los cuales se maneja lo que es networking en mucho tipo de ambientes. Ambientes de producción, ambientes de laboratorios, ambientes para service providers, ambientes para empresas. Y otro tipo de modificaciones más. Además, manejo ese tipo de certificaciones, lo que nos permite tener un mayor control de esto. Sobre la empresa, pues como les explicaba, somos expertos en networking. Hacemos cualquier tipo de integración con lo que respecta a Whitebox y cualquier caja que maneje networking principalmente. Esto lo hacemos en más de 60 países con soluciones comprobadas y que funcionan sin problemas. Principalmente la meta de esta presentación es comprender el funcionamiento de los atributos de BGP, que más que seguro la mayoría ya los conoce. Pero también debemos comprender cuál es la lógica que hay detrás de la configuración de estos filtros para que los atributos funcionen. Y finalmente, vamos a ver un pequeño escenario en lo que es lo que puede pasar cuando se hacen modificaciones de prefijos o modificaciones de filtros con el tráfico, tanto de carga a descarga. Porque he visto en muchas de las veces que hemos interactuado con clientes, que a veces se confunde este tipo de características. Primero que nada, hemos desarrollado este laboratorio. Dentro de este laboratorio es la red de internet que más se parece a las de un ISP normal. Este tipo de redes, o mejor dicho, el internet en sí, como su nombre lo explica, es prácticamente un conjunto de routers interconectados. Cada uno maneja su propio sistema autónomo. Y en este caso no nos vamos a meter mucho con el tema de la red interna de cada sistema autónomo. Sino únicamente con routers de Edge. Por eso podemos revisar que existe un ASN2000, que va a ser nuestro ISP como consumidores finales. Y también diversos ASNs. Arriba está un ASN que dice CDN e IXP. Generalmente en muchos países, y me parece que en Honduras también es la opción, existe un IXP que es el que hace la conexión local o conexión nacional. Y este IXP, no sé si aquí sea, también suele tener conexiones con CDNs. Las CDNs en sí son redes de contenido, en las cuales se hace principalmente que se mejore la experiencia del usuario. ¿Qué se hace con esto? Que si un usuario entra a YouTube o entra a Facebook, ese tráfico ya no se va por los proveedores internacionales y se queda únicamente en IXP. Haciendo que la latencia que se engancha hacia YouTube o hacia Facebook sea de décimas de milisegundos en vez de que se vaya a 90 o 80 milisegundos. Aparte de esto de aquí, si ven ahí hay una opción que dice Tier 1, Tier 2 o Tier 3, que en SIPP son como se podrían catalogar los proveedores internacionales a nivel mundial. Vamos a ver justo en esta parte de aquí lo que es la teoría básica detrás de cómo funciona el Internet. En esta imagen podemos apreciar un poquito más sencillo. Y para hacerlo más fácil, toda esta gráfica, Tier 1 son aquellos proveedores internacionales en los cuales no compran Internet a nadie más. Es decir, tienen su propio Blackboard a nivel global. Generalmente Tier 1 son Telsius, Telefónica, Leveltree o CenturyLink en su nuevo nombre. Tier 2 son otro tipo de proveedores que si bien tienen una red local, a veces tienen que comprar acceso a un Tier 1 para alcanzar otras redes en el mundo. Por ejemplo, Tier 2 es Cogent, que sale en Internet a través de Tele. Y Tier 3 son los ISPs finales. Más específicamente, Tier 1 tiene este concepto, que es una red que no tiene tránsito con alguna otra red para alcanzar destinos. Únicamente tiene peerings hacia Tier 1 mismo. Con eso se enruta todo el mundo. Un Tier 2 tiene conexiones de tránsito hacia clientes y algunos peers, y el resto compra acceso al Tier 1. Mientras que un Tier 3 es la parte final del enlace de Internet, y no hace tránsito ni peerings, sino únicamente saca Internet a través de un Tier 2. Entonces, toda esta parte anterior se maneja con el protocolo de BGP. Como la mayoría lo han visto, e inclusive en Mooms anteriores hemos presentado, BGP es uno de los protocolos más acertados a nivel mundial, y es con el que se maneja todo el Internet principalmente. Principalmente, BGP maneja la preferencia de rutas, utilizando siempre estas características. Primero hace el match a un prefijo más específico. Después hace match a los atributos que existen, y finalmente a los de las comunidades. Dentro de los atributos de BGP, tenemos lo que es el weights, o los pesos. Ya vamos a ver en láminas posteriores cómo afecta esto, pero en este caso, a modo resumen, vamos a ver que el weights es un atributo local de BGP en el que se lo configura únicamente en un router. Este atributo es especial, debido a que no va a ser transportado dentro del mismo sistema autónomo, tiene significancia dentro del mismo router, y sirve mucho para lo que es balanceo, para preferencia de rutas, para la salida. Esto ya vamos a ver después. En características de esto, mientras mayor sea el weights, es mejor preferible. Con respecto al local preference, a diferencia del weights, este sí es transitivo dentro del mismo sistema autónomo. Lo que quiere decir que si se configura una ruta, y se le pone con ese local preference, esa opción de local preference va a ser transmitida e inyectada en el resto del sistema de routers dentro del mismo sistema autónomo. El ASPAD es algo totalmente diferente, que se maneja en BGP, pero es para influenciar el tráfico de descarga. El ASPAD en sí es el camino o cuántos saltos del sistema autónomo existen para alcanzar un prefijo. Y finalmente, el MED, o Multi-Exit Discriminator, funciona cuando existen dos enlaces hacia un mismo router. Es una solución multi-hump, pero hacia un mismo router de destino. Y tenemos algo más, que la mayoría no maneja mucho, pero que a nivel internacional se lo maneja demasiado bien, que son las comunidades. Entonces, tenemos el uso de atributos para tráfico de descarga. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa muy, muy importante. En este tema de atributos y de manejo de rutas, tenemos que manejar los filtros, que son los famosos raw filters dentro de Mikrotik. Los filtros, para yo forzar tráfico de descarga, tienen que ser en la regla de out, porque van a ser los que yo mueva de aquí. Un momentito. ¿Por qué es esto? ¿Por qué está aquí en la regla de out principalmente? Esto nos interesa por lo siguiente. Yo como router receptor aquí en tier 2, debo saber cómo llegar a ese prefijo. Entonces, si desde R2, que está acá a la izquierda, mando un prefijo con un aspad de un solo salto, va a venir siempre por aquí. Pero si yo le mando con un aspad mayor o con otro tipo de cosas, voy a forzar que el router de acá a la derecha de R1, no elija este path, sino elija un path diferente que ya vamos a ver más luego. Entonces, esto siempre hay que tener en cuenta. Si uno se quiere hacer forzar para que el tráfico de descarga se cambie, tienen que manejar filtros de salida. Y viceversa. Si yo quiero hacer, en cambio, que el tráfico de subidas se cambie por protocolos, se manejan protocolos de entrada. Porque van a ser que si un router remoto me inyecta prefijos hacia mí, yo debo saber cuál camino escoger. Y al saber cuál camino escoger, debo meter en un router de entrada algún tipo de atributo, como puede ser el wage o el local preference. En el caso anterior, habíamos visto que puede ser el aspad prepend, o el uso de med. Y hay algo más interesante todavía, que puede ser el tipo de comunidades. Finalmente, vamos a la parte interesante. La versión simple dice que el local preference tiene un valor por defecto de 100. Es un atributo de BGP. Se prefieren los caminos con mayor local preference, como les había contado. Es un atributo muy conocido. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los routers que manejan BGP tienen que saber cómo manejar local preference. Y, como habíamos visto antes, sirve para influenciar el tráfico de subido. En este caso, tenemos una gráfica en la cual se manejan diferentes local preference. Y el router de aquí abajo tiene la misma ruta, hacia el mismo prefijo, pero uno con local preference de 500 y otro con local preference de 800. En este caso, va a escoger siempre el de local preference de 800, pero esto de aquí solo es para el tráfico de subida. Cabe recalcar esto, porque hay veces que piensan que a lo que se hace esto, se dice que ya se balanceó la carga del tráfico en los proveedores. Pero solo es la subida hacia los proveedores, la subida hacia el internet. El last path es totalmente lo contrario al local preference. Y este sí nos puede servir para el tema de la descarga. En este caso, son como les decía, es la secuencia de sistemas autónomos existentes para llegar a un destino. Sirve para influenciar tráfico de descarga, pero también tiene una situación aparte que sirve para evitar lazos de enrutamiento. ¿Por qué hace esto? BGP por defecto tiene en su característica antes de inyectar una ruta, analiza el path. Y si en su path, por ejemplo, está un internal sistema autónomo X, sistema autónomo Y, y detecta que su sistema autónomo está dentro de ese path, ya no lo inyecta por ser parte de protección de rasos. Esto va por defecto. ¿Se puede cambiar? Sí se puede cambiar. Hay dos comandos en los cuales se hace un AS override en el que se sobreescribe el sistema autónomo. O hay un comando que se llama alowazin, en el cual sí permite la inyección de ese tipo de cosas. Finalmente, el multi-exit discriminator, como les decía, sirve para anunciar a un sistema autónomo remoto como escoger el camino hacia nuestro sistema autónomo. Funciona únicamente hacia Peers, el menor MED es preferido, y este no es tan utilizado. Más utilizados son los anteriores, y hay una solución más interesante que se llama comunidades. ¿Qué son las comunidades de BGP? Las comunidades en sí son etiquetas marcadas que se asignan a prefijos. Estos pueden servir para muchas cosas realmente, son solamente etiquetas en un prefijo. Es como decirle a un proveedor, ¿sabes qué? Tengo un prefijo X, le voy a mandar a ustedes con un nombre Y. Pero el proveedor en sí, generalmente lo que hace es mandar una lista de comunidades, y decirle, lo que me venga con esta etiqueta Y, yo le voy a poner local preference tal. Como pueden ver, la local preference es algo que se lo configura localmente en los equipos o en un sistema autónomo. Uno, como consumidor final del internet, no puede configurar la local preference por defecto solito en un router remoto. Tiene que delay el hacerlo. Este tipo de comunidades se representan en dos formatos enteros de 16 bits, tal igual como se lo puede ver ahí. Y finalmente, es un atributo opcional y transitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los routers están obligados a manejar comunidades. Finalmente, ¿cómo elige BGP una ruta? Pues, esto difiere un poco de Cisco, porque ya van a ver más despuesito. Pero en el primer paso se valida el path. ¿Qué quiere decir validar el path? Que si llega a una distancia, una ruta con un prefijo X, sale con un gateway posible, se verifica este gateway que es el next hop. Primero, si el next hop es alcanzable, se puede inyectar esa ruta y se la almacena en la tabla de enrutamiento. Si este next hop o siguiente salto no es alcanzable, entra como inactiva. Lo cual, eso a veces pasa cuando se maneja sesiones de IBGP. Generalmente, cuando se maneja IBGP, el siguiente salto es la IP del gateway de la otra WAN, con lo cual no hay ningún problema. Pero si se maneja un IBGP y un OSPF por detrás, puede ser que el OSPF no esté enrutando la loopback que alcance esa sesión BGP. Por ende, no hace el enrutamiento recursivo y por eso no puede alcanzar. Finalmente, como les decía, el OSPF tampoco contiene el mismo sistema autónomo que es para el tema de prevención de lazos de enrutamiento. Una vez que pasó esta parte, ya comienza a analizar en sí todo lo que hace IBGP. Primero, vemos el tema de weights, elegimos el valor más alto. Si en los dos weights empatan, que por defecto un valor es cero en este caso, se va al local preference, que de igual manera busca el valor más alto. Valor por defecto del local preference en 100. Si aún así empatan, se van al siguiente, que es el ASPAD. Aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Si ven que el local preference está más arriba que ASPAD, hay muchos casos en los que dicen, yo forzo mis prepends, yo pongo mis prepends en el BGP, pero aún así se me viene por un solo proveedor. Esto es típico a veces con CenturyLink. Es porque CenturyLink en su infraestructura maneja prioridades con local preference en vez de ASPAD. Entonces, si el local preference ya fue el decisivo o no empató, ya el resto de cosas ya no se le toman en cuenta. Para eso están las comunidades. Entonces, después, suponiendo que se empate con local preference, vamos con el ASPAD, que es el camino en total. Después de esto, ya vienen atributos que son decisivos en el caso que se deje una configuración por defecto. Casi nunca se llega a este tipo de nivel porque son cosas que generalmente se logra modificar solamente con local preference o con los ASPADs, que es el origen, que es como fue la ruta inyectada, si es con un IGP, con un EGP, fue redistribuida. El MED, que les decía, si es que EBGP es mejor que IBGP, entonces, es que aprende la ruta por ambos protocolos. Si es que aún así empate en todo esto, busque que tenga menor router ID y si aún así vuelve a empatar, vemos el tema de clúster si manejamos raw reflectors o si ponemos que la dirección del PIR es menor de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que EBGP siempre va a elegir una ruta como principal. Entonces, la pregunta aquí es cómo se puede hacer balanceo de carga manejando EBGP, pues hay muchas maneras. Principalmente, el uso de balanceo de carga es hacia proveedores en las cuales a uno se desinyecta unos prefijos y a otro otros prefijos. Con eso, hacemos de que para un proveedor sea principal un prefijo X y para otro proveedor un prefijo Y. Aparte de eso, en la nivel local, como han visto en muchos foros posiblemente reconozcan el logo, hemos sido de los que siempre hacen que la red sea enrutada en vez de brillada y que se maneje un OSPF como IGP. ¿Cuál es la ventaja de manejar un OSPF como IGP? Es que el OSPF es el que se va a encargar de hacer convergencias de hacer equal cost multipad y de enrutar loopbacks para que el VGP sea el que se encargue del resto de cosas. ¿Qué ganamos con esto? Hacemos una especie de equal cost multipad de redes que son enrutadas por VGP pero que se manejan con OSPF. Tiempos de convergencia en ese tipo de configuraciones son alrededor de un segundo o dos segundos. En la sección 3 vamos a ver un tema con respecto a los filtros y a más específicamente a la presentación. ¿Y para qué sirven en sí? Traduciéndolas de un lenguaje Cisco a un lenguaje Mikrotik los Road Filters es la combinación de dos opciones de configuración en un Cisco que se llaman las Road Maps y las Prefix List. ¿Qué hacen esto? En una Prefix List lo que se hacía es configurar una serie de prefijos y para decontar una Road Map hace la parte del Match y el Set. En este caso la misma Prefix List hace todo. Tanto genera filtrado de prefijos que utilizan álgebra booleana ya vamos a ver ese tema se setean atributos de BGP o se hacen match a atributos de BGP y se setean prioridades distancias o etiquetas que son para las comunidades. ¿Cómo se hace match? Hay muchas opciones de hacer match al igual que en las reglas de Firewall mientras menos reglas existan es más útil es más efectivo el algoritmo y el router se va a demorar menos en procesar. Por ejemplo tenemos esta subreda asignada 1110 slash 22 se puede generar Prefix List manejando los prefijos posibles pero si yo quisiera manejar una Prefix List para cada prefijo tendría que generar siete listas como se ve a continuación una para cada una de ellas. Algebra booleana ¿qué es? Tal vez alguna vez se han escuchado lo que es la lógica matemática que son los operadores ant y los operadores or en este caso lo que se hace es el siguiente comando en vez de decirle generar siete listas con el prefijo 24 24 23 o 22 simplemente generamos una lista asociando que todo lo que esté dentro de este prefijo slash 22 y que tenga longitud 22 o 24 se ha aceptado. ¿Qué ganamos con esto? que en vez de generar siete reglas anteriores hicimos todo de una sola regla. Obviamente hay veces que se requiere que para una clase C en específico se cambie entonces de ahí no nos queda más que levantar una regla pero va a ser exclusiva para esa clase C mientras que el resto de prefijos lo manejamos así. Tenemos un tema más que es el tema de expresiones regulares no sé si lo habrán escuchado pero expresiones regulares vienen desde Unix realmente y sirven para hacer match a cosas que es muy complicado hacer una regla para cada una es decir son como especies de algoritmos que hacen que el router calcule muchas cosas a la vez como una sola regla. Tenemos similarmente las expresiones como las vemos en la pantalla un punto para que coincide con un carácter un asterisco más el sombrerito y demás cosas. ¿Para qué nos sirve esto? No sé si alguna vez han escuchado o han tratado de hacer una partial routing table que es en donde mejor dicho para hacerlo más sencillo en internet tenemos tres tipos de enrutamientos una full routing table que es manejar las 700 mil rutas de un solo equipo que genera mucho procesamiento y otro tema de cosas más una partial routing table que es manejar únicamente las rutas de mi proveedor y los que estén conectados directamente a este proveedor es decir no manejo 700 mil rutas manejaré unas 50 mil rutas por proveedor y otra más que es la default routes entonces con este tipo de configuraciones se puede hacer como una regla de ASPAD en las que cuente cuántos saltos de ASPAD están en el equipo o están en el camino de las rutas para que se acepten o no se acepten estas configuraciones se hacen dentro de un routing filter hay una parte que se llama ASPAD BGP-ASPAD y ese BGP-ASPAD es donde va a estar expresión regular por ejemplo una expresión regular muy similar se la puede ver aquí este sombrerito quiere decir que va a coincidir con el primer dígito generalmente aquí en vez de poner 0,9 se puede poner el sistema autónomo del PIR que en variamos podría ser que todo lo que está en ese PIR más todo lo que está de 0,9 quiere decir todos los demás sistemas autónomos conectados directamente a ese PIR en una sola conexión es decir sin dos saltos o sin tres saltos y eso de ahí se inyecta y se acepta ventajas de esto es que a veces podemos hacer balanceo de carga en la subida utilizando BGP porque van a tener rutas más específicas en las que por un proveedor X se inyecta una ruta por defecto únicamente y por un proveedor B se va a inyectar todos esos 80.000 prefijos y como son rutas más específicas va a preferir salir por ahí siempre finalmente ¿cómo podríamos aplicar todo esto que hemos visto en router OS? primer escenario ¿cómo podríamos hacer el tema de forzar los weights? para este caso vamos a manejar el tema de los routers R2 y R1 y la configuración es la siguiente dentro de R2 como les decía podemos manejar varias cadenas en si realmente esto es un nombre lo que nos interesa aquí es que si es un weight para influenciar el tráfico de subida tiene que ser en la cadena de entrada por eso se llama BGPIN en este caso vamos a hacer exclusivamente para la ruta por defecto sin tomar en cuenta el resto de cosas y vamos a ponerle un set BGP weight de 1000 con esta línea de aquí arriba podemos hacer el comando y aquí está la verificación para hacerlo mejor dicho una vez que esto ya esté listo vemos el enrutamiento hacemos un IP route print y podemos ver que en efecto tenemos dos rutas por defecto porque el escenario así lo maneja tenemos dos edge entonces cada edge maneja una ruta por defecto pero este de aquí particularmente tiene mayor prioridad y por eso le da preferencia observen que el local preference en ambos casos en el caso 0 tiene el 100 y en el caso 1 tiene 1000 por defecto diríamos que el local preference mayor debería ser principal y debería estar como activo sin embargo el prefijo de arriba está con un weight mucho mayor al ser el weight mucho mayor tiene mayor preferencia sobre el local preference entonces retoma este como activo lo que hace es que el tráfico sea de esta manera que todo lo que venga a este router de aquí y quieras salir a internet va a preferir siempre este camino mientras que el resto de la red va a preferir el otro camino y este router de aquí también va a salir por acá con eso hacemos una especie de balanceo de tráfico en la subida hay maneras más interesantes que es el mismo local preference para este caso vamos a analizar el escenario entre el router R3 y el router R5 en R3 tenemos este tipo de configuraciones que igual es la ruta por defecto pero en este caso manejamos un local preference de 1000 en la primera parte podemos ver el tema de la configuración y en la segunda parte vemos como quedaría esto ya en el equipo de igual manera en este caso vemos la configuración la ruta que se está aprendiendo y tenemos dos rutas aprendidas hay que tomar en cuenta esto de siguiente manera la primera ruta se aprende a través de un EGP un EVGP tenemos un VGP ASPAD en esta parte que es el VGP remoto tenemos un local preference de 1000 que es lo que estamos seteando y en la segunda ruta tenemos un local preference de 100 como pueden observar esta segunda ruta corresponde al router anterior y el atributo de wait ya no fue inyectado hacia este lado sino únicamente ese wait se quedó en el router anterior no se inyectó a todo el sistema autónomo ni hacia route reflector ni hacia ningún otro cosa el local preference es diferente con esto hacemos que la ruta principal sea la de arriba y se inyecte por acá haciendo que la ruta pase esto que es lo que habíamos visto con el escenario anterior estas dos anteriores son las más sencillas maneras de manejar el tráfico a la subida hay una más en la cual se hace el tráfico en función de VGP puro ¿qué quiere decir esto? se requiere manejar dos full routing tables de cada proveedor entonces el mismo equipo va a ser el encargado de analizar los paths entonces va a escoger el path más pequeño para alcanzar ciertas rutas y este envase sirve cuando se tienen proveedores en los cuales por ejemplo queremos alcanzar una red en Estados Unidos y tenemos un proveedor que tiene mejor backbone hacia allá entonces va a tener mejores menores altos y va a ser más alcanzable por esa red pero para Europa este proveedor se conecta a otro y viceversa y que coincidencialmente nosotros tenemos conexión directa con un proveedor que tiene mejor ruta hacia Europa entonces ahí dejamos que VGP se encargue de hacer todo ese tipo de tráfico y va a escoger solito que las mejores rutas para Estados Unidos vayan proveedor A mientras que las rutas para Europa vayan por el proveedor B funciona muy bien siempre y cuando los dos enlaces sean simétricos y tengan la misma capacidad si los enlaces son asimétricos es decir con el proveedor A tienen 10 gigas y con el proveedor B un giga no va a funcionar tan bien obviamente por temas de enlaces en esta parte del escenario vamos a modificar lo que es el aspad y aquí si es un poquito más interesante la solución porque involucramos más routers en este caso vamos a involucrar el router R1 R2 R3 y R5 en R1 tenemos este es el estatus de las rutas hacia la red LAN del cliente sin ningún tipo de prepense tal y cual como está en este momento ¿qué quiere decir? tenemos un aspad de 2000 que es donde se origina la ruta y tenemos otra ruta hacia el mismo destino pero con un aspad 1708-2000 ¿por qué hay este aspad? porque obviamente viene por aquí sale de este router vino este de acá y se inyectó de nuevo acá en este caso esto no siempre es así pero en este caso no hay configuraciones de local preference por lo que evitamos esa parte del algoritmo hacemos que local preference coincida siempre para que el aspad sea el encargado de hacer el tema de enrutamiento entonces como no tenemos ningún tipo de enrutamiento ningún modo de modificación de prepense el tráfico de descarga va a ser como muestra la imagen aquí tenemos que tomar en cuenta muchos, muchos factores primero enfoquémonos con el tema de las CDNs no sé si aquí pasa pero ya viste en otros lugares que las CDNs por defecto manejan una comunidad que se llama no export ¿qué quiere decir esto? que la CDN o el router que está haciendo aquí como CDN solo va a inyectar el prefijo que conoce de un miembro de la CDN o de un miembro de la interconexión a otro miembro de esa misma interconexión le manda con una comunidad especial para que si este otro miembro de la interconexión por algunas razones no lo configuro bien o tiene algún problema no inyecte ese prefijo a su proveedor de internet es decir para que no haga tránsito y para que este router no pueda tener internet utilizando el Service Provider 3 eso con respecto a CDNs ahora con respecto al tráfico del resto este de aquí tenía un sistema un ASPAD directo con 2000 hacia acá entonces siempre va a escoger este PAD el router de acá abajo también tiene un PAD directo por aquí así que siempre lo va a escoger entre estos dos es muy complicado que se escoja siempre va a preferirse de aquí porque tiene directamente conectado y este tiene a través de un salto el router de aquí a la derecha es el que se va a basar todos nuestros escenarios desde aquí en adelante ¿por qué? para este caso este es Telia supuestamente y tiene una conexión directa hacia acá y de ahí hacia acá pero si podemos ver también tenemos una conexión por aquí que tiene la misma cantidad de saltos que tendría el prefijo sino que por el un lado sería 2000 174 directo y por el otro 2000 178 08 y directo aquí en este caso la única diferencia que va a ser es que las IPs de loopback de los equipos son totalmente diferentes en el R1 la IP de loopback es la 50.001 y en el otro es 50.002 entonces como vimos hace un tiempo atrás en la parte de los atributos si es que logran coincidir en todos los atributos anteriores la última parte es el router ID antes de lo que es el neighbor entonces el router ID va a elegir el menor posible y va a escoger ese camino esto que está aquí no es necesariamente cierto en la vida real es solamente parte del escenario porque en la vida real cada proveedor tier 2 tier 1 y todos los demás manejan muchas comunidades muchas local preference y muchos más caminos entonces ¿cómo se pueden hacer los prepends? con esta regla de acá la regla que está aquí es agregar los saltos agregar prepends en el router R2 que es el originario el que origina la ruta la 50.00 es la 24 con este comando de aquí arriba se puede ver el tema de cómo se hace la configuración y con el de abajo la verificación de esa configuración esta configuración en sí nosotros como dueños de esa IP no la podemos ver funcionando en la tabla de enrutamiento la manera de ver esto es con un looking glass a través de un route server en el extranjero pero si tuviésemos la capacidad de ver en el router remoto sería algo como esto de aquí aquí podemos ver que el last path por el camino directo se agregó dos enlaces más mientras que por el otro camino tiene solamente esto considerando siempre considerando que el local preference es el mismo el last path por el camino B va a ser menor esto va a generar que el enrutamiento sea totalmente diferente haciendo esto como esta parte de aquí tenía un last path mayor tenía muchos más altos este camino directamente conectado ya no va a ser preferido va a ser que este salte por el provider 2 y de ahí se venga acá que el de acá ya no venga por este lado sino venga directamente por aquí porque si viene por acá va a tener tres altos va a tener el 174 1708 y luego 2000 este path de aquí es el que les decía como este router de aquí es miembro de una red de IXP IXP en sí nunca le va a decir al router de acá a la derecha que inyecte el prefijo del cliente hacia sus otros proveedores que pueden ser este o este entonces nunca se espera que este canal de aquí o este canal de aquí sea de tránsito para la red LAN del cliente de acá ahora debemos tomar muy en cuenta el tema de esas prioridades porque ahí vimos clarito que el local preference no ha cambiado ahora ojo con esto vamos a manejar comunidades de igual manera vamos a manejar el mismo escenario este es el escenario que quedamos con los famosos prepends habíamos dicho que el uno tiene mayor prepend que el otro y viceversa y tenemos este path 2000-2000-2000 y 1708-2000 para poner comunidades hay que hacer algo medio interesante y es que las comunidades como les decía desde un principio no dependen solo de uno generalmente los proveedores de internet manejan una lista de comunidades que las publican en sus páginas web porque son números que se los puede poner de acuerdo a su criterio personal por ejemplo Cogent maneja las comunidades 17400-200-300-1000 y 10 y 70 pero esos solo sirven para poner el local preference de 10, 70, 1000 100 y algo más cada proveedor puede hacer lo que necesite puede inclusive darles comunidades que sirvan para que se exporten hacia un proveedor en Europa y para que no salgan por otro lado y para que se exporten hay muchas cosas que se pueden hacer con comunidades justamente por esto es que las comunidades son la manera más actual de hacer el tema de filtrado de prefijos ya hacer eso de brindar servicios de BGP hacia clientes finales y agregar en nuestras listas prefijos que sean los prefijos del cliente es un poco obsoleto porque va a generar que si el prefijo mejor dicho si el cliente cambia algún prefijo tiene que avisarnos nosotros tenemos que configurar en toda la red permitir en el cliente final permitir en los routers de borde y permitir en el core con ese tipo de cosas lo que se hace simplemente es que el cliente inyecta un sistema autónomo con unos prefijos X los que inyecte y nuestro equipo CPE en esos prefijos le va a poner una comunidad entonces ya se malla una comunidad el resto de la red ya está configurada y lista para que cuando encuentre esa comunidad le trate como que si fuese router de internet y si le damos al cliente la facilidad de decirle sabes que tenemos dos proveedores uno que sale de Estados Unidos y otro que sale de Europa si el cliente puede decidir con cuál de los dos enrutarse podemos hacerlo simplemente le decimos pon esta comunidad yo pongo reglas en mi equipo que haga un match a esa comunidad y le diga con esta comunidad no se inyecta para el proveedor B sino solamente para el proveedor A o se inyecta para el B pero con menor preferencia en el caso de backups y así se puede seguir jugando entonces las comunidades tienen primero un match si no tienen match en un principio yo no saco nada poniendo comunidades si es que el router remoto no me va a conocer entonces este match se lo hace en R1 que va a ser el router del proveedor en este caso dice que todo lo que ingrese dentro de BGP con esta comunidad 174000 lo que haga es que ponga un local preference de 1000 aquí no se mancha ningún prefijo solamente una comunidad o una etiqueta mejor dicho el código de verificación es el siguiente y en el otro lado una vez que nosotros tenemos configuradas las comunidades le decimos al cliente pon esta comunidad y va a ser preferido sobre todo entonces el cliente dice bueno entonces quiero que este prefijo se le ponga esta comunidad y ojo aquí está todavía la configuración anterior de los prepends esto sigue intacto no se ha cambiado justo por el escenario si hacemos una verificación encontramos el siguiente comando y si vamos al router R1 vamos a encontrar algo diferente miren aquí los paths en este caso el path corresponde a tres altos del BGP y acá está dos altos o sea es la misma configuración anterior sin embargo la ruta cero es activa y la ruta uno dejó de ser activa y dejó de ser activa pasó esto porque aquí en este caso el local preference es mil y acá abajo el local preference es cien este escenario es muy común en muchos proveedores en Latinoamérica realmente no solamente en Estados Unidos en el que por más que se pongan aspats por más que se configuren que se salten más cosas el proveedor pone un local preference diferente y si yo pongo diez mil aspats el local preference le gana al aspat entonces se va a preferir el local preference ¿qué es lo que está pasando aquí? por más que tenga un aspat de tres altos puedo poner más no hay problema tengo esta comunidad el BGP Community esta comunidad hace que la ruta se inyecta esta local preference y eso hace que esta se prefiera sobre la otra eso es en el router R1 el router R5 es el router del otro proveedor en el cual no se inyecta ningún tipo de comunidad y lo que se hace simplemente se observa ese tipo de tráfico tenemos un path directo y un path que viene a través del router R1 en conclusión el tráfico ha vuelto a su normalidad es decir como este equipo de aquí ya volvió a ser activo vuelve a tener este path como activo y vuelve a manejarse de esta manera hasta aquí como les había dicho desde un principio BGP tiene esta ventaja al ser un protocolo muy 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 escalable permite hacer muchos cambios pero no necesariamente todos los todos los atributos son necesarios aplicarlos tenemos que saber muy bien cuál atributo aplicar cómo aplicar y en dónde aplicar porque a veces como les decía este escenario de las paths es muy común si manejamos mucho las paths y manejan local prefer es diferente entonces no va a servir de nada causas problemas mejor dicho causas comunes de problemas en BGP en ese tipo de cosas a veces suele pasar que dicen no sabe que esta ruta ya está bien pero no se inyecta no se ve en looking glass la primerita es una regla de filtrado mal hecha en dónde pueden fallar las reglas de filtrado en el prefix y en el prefix length porque no hace marcha ese prefijo si no hace marcha ese prefijo entonces hay problemas siguiente comunidades desconocidas hay veces que yo puedo poner una comunidad pero mi router remoto no lo reconoce entonces por más que yo ponga algún tag o alguna cosa más solo son equipos extra o notificaciones extra para el router remoto el tema de los proveedores que utilizan otro tipo de preferencia está con lo que respecta a las PAD y a local preference y finalmente hay una más interesante que es el tema del rutamiento asimétrico si bien el internet es una red asimétrica en la cual el tráfico de subida puede ir por un lado y el de bajada por otro para IXP y para CDN suele tener un problema en el que sí requiere que el tráfico de subida y bajada sea el mismo eso generalmente es un problema que se lo valida con el IXP y se lo verifica en ese lado ¿alguno tipo de preguntas? Sí, buenas tardes en el caso donde usted muestra la existencia del IXP ¿cómo considera usted que sería la mejor forma si digamos el ASN 174 también forma parte del IXP y a la vez es su ruta de acceso directo a internet entonces ¿cómo normalmente se maneja la discriminación entre el intercambio de red de red local mía y red local del que es también mi proveedor de internet a través del IXP y únicamente el flujo hacia internet a través del nexo que es pagado porque supuestamente el nexo en el IXP siempre tiene un costo diferenciado esa parte es muy sencilla realmente si usted tiene un proveedor X aquí supongamos 174 y este 174 se conecta directamente a IXP IXP en sí va a tener dos enlaces un enlace directo hacia nosotros y un enlace a través de un proveedor diferente entonces por definición directa de BGP va a preferir este camino de aquí por ser directo aparte de esto generalmente los IXP tienen otro tipo de configuración que respecta local preference entonces siempre va a preferir por acá ahí es donde siempre siempre se va a hacer la preferencia de este enlace de aquí hacia el IXP y no va a salir por este otro enlace a menos que este enlace se caiga entonces ahí sí voy a salir por mi proveedor y el proveedor se va a inyectar al IXP claro o sea si este enlace de aquí llegara a caerse y aquí existe un link este proveedor remoto que va a ser mi proveedor directo va a preferir inyectar al IXP si es que este enlace se cae si es que este enlace está activo no hay ningún problema no realmente no es un ajuste es un tema de VGP nada más es decir yo aquí aprendo prefijos el prefijo X.000 24 entonces yo como proveedor tengo la obligación no sé si aquí sea así de inyectar ese prefijo a todos mis peers mis peers son proveedor de acá proveedor de aquí y en este caso un enlace hacia acá entonces la CDN está conectada aquí y va a ver por este lado y funciona automáticamente o sea siempre va a estar siempre va a estar publicado sino que él va a ver dos rutas una ruta por aquí y una ruta por acá si llegara a caerse este se conmuta por acá sí ya esa de ahí es un poquito diferente porque delay se va a manejar por acá delay se va a manejar por este tipo de casos y ahí es donde funciona el famoso local preference yo puedo hacer que los prefijos que inyecten 174 tenga mayor preferencia aquí con un local preference de 1000 y que esos mismos prefijos que vengan por acá tengan un local preference por default de 100 entonces sin importar la cantidad de saltos que tenga este va a ser preferido sobre el de acá ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ahora es cuando en el caso este específico ya de microtec de microtec y su configuración con el BGP a la hora de ejecutar el el filtro el filtro de ruteo la yo ejecuté un filtro en el que solo definí longitud de prefijo no no le puse ninguna ningún ¿qué? dirección por decir algo IP sino que dirección y máscara sino que únicamente longitud de prefijo todavía no estoy muy seguro si realmente está funcionando que está en una lista de realmente me borró unas rutas pero no estoy seguro si el uso es adecuado o sea solo le puse el prefix length no el prefix es correcto o sea le puse elimíneme todas las rutas 25 para arriba eso sí se puede hacer pero para hacerlo más fácil en prefix hay que ponerle 0.0.0.0.0 y en prefix length 25.32 es que en ese no lo apliqué así porque en algún momento me pareció que el 0.0.0 implicaba la ruta default y no lo que normalmente implica que es la totalidad de las redes sí implica la ruta por defecto si no se pone el prefix length cuando está el 0.0.0 y la 0.0 con prefix length ya es toda la red ¿alguna otra? listo muchas gracias